muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo por fin podemos poner voz a jaime del burgo un audio que ha publicado en su cuenta de x antes twitter que no va a dejar a nadie indiferente y que va a hacer temblar al palacio de la zarzuela jaime del burgo contra todos el hijo del primer presidente de navarra hombre de negocios y escuñado del rey felipe ha decidido que si la prensa tradicional lo silencia el dispone de una herramienta más poderosa una cuenta de twitter que visitan más de 20 millones de personas el ha colgado el tweet más visto del año en españa el de la foto de la pasmina proveniente de un sms sin fechar de leticia enviándole un selfie en un vc y un mensaje de amor a su amante aquel domingo 3 de diciembre sólo en blau lo publicó el tweet lo vieron 24 millones de personas ahora que lo ha vuelto a colgar se han añadido dos millones más 26 millones en total no queda ningún español mayor de edad en que no haya visto ya esta foto y este mensaje del burgo no sólo repesca tweets antiguos sino una nota de audio que como no se puede leer a pasado desapercibida pero lo que explica es más grave no va contra leticia ni es un asunto de cama amoroso de infidelidades ahora va contra toda la familia felipe incluido y habla de dinero del origen oculto de la fortuna de juan carlos que del burgo cifra no en millones sino en billones hay que recordar que en el mundo anglosajón un billón son mil millones la cifra acumulada por juan carlos en paraísos fiscales ronda los 1.800 millones de euros es decir 2 billones de euros en términos anglosajones lo ratifica alguien como del burgo que ha estado dentro de la familia muy adentro escuchemos el audio que va a dar mucho que hablar en zarzuela y en españa dentro audio hablemos de transparencia juan carlos debería regresar y establecer su residencia en españa para no ocultar a los españoles ni a la hacienda la millonaria billonaria fortuna que dejará en herencia si no la ha transmitido ya vía donación al rey emérito no lo ha exiliado felipe ha huido con la complicidad de la familia y del gobierno otros miembros de la dinastía tienen su residencia fiscal fuera de españa en países no sujetos a tributación por herencia o sucesión lo que se pretende ocultar es grave cuánto ha ganado la dinastía desde que franco los eligiera sucesores a la jefatura del estado cuando como quien recibirá o ha recibido que en una sociedad de salarios popérrimos las cifras intuyo marearían a la mayoría tenéis la obligación de ser ejemplares ya que no todos somos iguales ante la ley ni nacemos con las mismas oportunidades nos silbaban las balas mientras vosotros os enriquecíais ahora los que disparaban gobiernan no pude hacer nada por evitarlo vaya si se podía y con la constitución en la mano no se puede uno atrincherar en los privilegios que le otorga la constitución y tomar juramento al gobierno que intenta destruirla como siempre te invito a que comentes esta noticia pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí